Perú Buenos, de calidad Y tú los conoces Comprando productos peruanos Puedes construir puentes, escuelas Dar trabajo y un mejor futuro a todos los peruanos Es una promesa al corazón Llegarte siempre adentro sin importar donde esté Una lágrima brotará de emoción Luzme del aliento donde no encuentre el calor Donde vive el Perú El Perú vive aquí Construye Perú Compra Perú Este fue un mensaje de la Cámara de Comercio peruano-americana Y de Sur Perú